Un nuevo problema para Transmilenio. Hoy los directivos de la empresa anunciaron que están clonando las tarjetas azules y rojas que permiten el ingreso a los usuarios, a las estaciones y a los articulados. Mediante sistemas similares a los que utiliza para clonar las tarjetas de los bancos, están falsificando las tarjetas para ingresar a Transmilenio, según Inferme Técnico en manos de las directivas de la entidad. Efectivamente las tarjetas pueden ser objeto de clonación. Aparte del informe comprobado por Transmilenio, dice que las tarjetas usadas en las fases 1 y 2 fueron clonadas a partir de la original y nunca fueron detectadas, por lo que el distrito desconoce las millonarias pérdidas económicas que eso puede estar generando al sistema. En ese sentido, desde la Contraloría de Bogotá vamos a iniciar una indagación preliminar para determinar en qué cuantía es la pérdida de dineros públicos y el hueco que se le está causando ahora por este concepto. Asegura el gerente de la entidad que en los 12 años del sistema no se había evidenciado estas falsificaciones. Ha solicitado a la auditoría que revise si las tarjetas tu llave también pueden ser susceptibles de clonación. Por eso pidió a las empresas encargadas del recaudo tomar las medidas necesarias para evitar este tipo de fraude. Gracias por ver el video.